Un gusto tenerte aquí, estar con todos ustedes, mostrar el trabajo que han hecho miles y miles de mexicanos en esta obra monumental preciosa. Porque esa es la palabra. Así es. Hay que decir lo que se hizo y qué bueno que vienen, qué bueno que ustedes alcanzan a ver y que son comunicadores profesionales para que los mexicanos se enteren que ha estado haciendo el gobierno del presidente López Obrador en estos años. Bueno, la refinería se licitó en junio del 2019. Sí. Perdón, ahí fue cuando se licitó la refinería. Una refinería tiene muchísima ingeniería. Son 17 plantas de proceso que llevan muchísima ingeniería eléctrica, de diseño, de proceso, químicos, de reacciones, ingeniería, por ejemplo. Todo lo que está enterrado, que es toda la cimentación, que es muchísima cimentación, drenajes. Mucha más que, por ejemplo, que el AIFA, que el aeropuerto. No, no, no. No, tres veces más. Tres veces más. Tres veces más. El volumen de obra es mucho más por el tipo de obra que se está haciendo en el sitio. Y todo eso han sido millones de horas hombres trabajando en ingeniería en México y en muchas partes del mundo. Y horas hombres, millones de horas hombres de gente que está laburando en el sitio, en campo, en obra civil, en obra mecánica, en obra electrónica. Y todo se hizo al mismo tiempo a través de un sistema que se llama ejecución acelerada. Ejecución acelerada. Ejecución acelerada. ¿Por qué eso? Significa que toda la refinería en una sola etapa, porque en México nunca se había construido una refinería así, siempre se construía por etapas. Decían haber el primer tren y luego el segundo tren. Aquí no. Todo fue al mismo tiempo empezar a levantar. Entonces, lo que decías de 18 meses, en 18 meses se construyeron 90 tanques, que es un récord mundial. Así es. Tanques de almacenamiento y esfera son 90. Construir eso en 18 meses es un récord mundial. Así es, así es. Ustedes vieron toda la terminal, es muchísimo y eso se hizo porque se separó en varios paquetes, se contrataron a las empresas número uno en México, todos son mexicanos los de tanques de almacenamiento, los especialistas, nosotros les llamamos tanqueros. Muchos son del norte, de Monterrey, de Durango, de Veracruz, de Puebla, creo, de Ciudad de México. Entonces, esas empresas que son especialistas en tanque, empezaron a construir sus tanques, unos 10 tanques, otros 8 tanques, las esferas y todo fue al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo que se levantaban los tanques, al mismo tiempo se estaba levantando toda el área administrativa, que ustedes acaban de ver, donde están los edificios, donde está el cuarto de control, donde está el laboratorio, se empezó a construir al mismo tiempo. Y al mismo tiempo empezó toda la cimentación de las 17 plantas químicas y esas 17 plantas químicas pues tienen muchísima ingeniería química y de proceso. Se estuvo construyendo módulos de plantas, que es una nueva metodología que no se construían así hace 40 años. Unas partes que se estaban haciendo en Corea, en Asia. Al mismo tiempo salimos a licitar, se llama procura temprana. Salimos a la India, salimos a India, Italia, Turquía, Rumanía, Corea, muchas partes del mundo a que nos fabricaran los equipos especiales. Entonces, todo eso lo hicimos. Y al mismo tiempo que se iba haciendo la cimentación que se estaba trabajando en el sitio, la ingeniería iba avanzando. Entonces, hazte cuenta que terminábamos un plano y era así, órale, ahí va este plano, la modificación, lo que se tenía que hacer, todo eso. Entonces, pues hoy sorprendentemente tenemos una mega obra con una gran infraestructura que hemos podido levantar en muy, muy poco tiempo. Así es. A nivel mundial, traemos aquí, no sé, más de 80, 90 empresas, muchas mexicanas, Samsung que se lleva en el paquete todo lo que es 5 o 6 plantas. Las plantas que trae Ica, las plantas que trae Techin y la única condición es todos los trabajadores en sitio deben de ser mexicanos. Porque nosotros teníamos que darle empleo a los mexicanos, sobre todo en esta zona, la zona sur, que estaba muy desfavorecida. Y hoy ves, pues todos los trabajadores mexicanos que están aquí, generamos empleo, generamos proveeduría. La proveeduría nacional. Exacto. En toda la república están trabajando para Dos Bocas, en toda la república. Soy una nacionalista, me siento muy orgullosa de mi país, de México. Creo que los mexicanos tenemos mucha capacidad para trabajar, para desarrollarnos, estamos preparados. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!